También otro de los proyectos es la instalación de máquinas que permitirán el reciclado de cubiertas usadas de autos y camiones, señaló el director. La estrategia de Alur, habría que preguntarse mejor Alur, ahora esa microestilería puede trabajar con todo lo que es, no sacarígeno, es de almidón, puede ser sorgo, puede ser sorgo dulce, puede ser puntina de arroz, pienso que ellos van a trabajar con todos esos aspectos, porque hay que saber que Agroalur en la zona de Brum tienen plantaciones de sorgo para producir alcohol. ¿Se han sumado productores para la plantación de boniato para la microestilería? No, no sé, ha habido como algunos cambios, algunos se sumaron, otros no produjeron boniato esta vez. Lo que pasa es que yo les entiendo perfectamente a los productores, es decir, estoy seguro de que cuando vean la planta funcionando, ellos van a decir, ah bueno, esto no, esto sí es así, se van a sumar, porque hubieron productores que tuvieron muy buenos resultados económicos. Son aquellos productores que en cierta medida respetan las orientaciones técnicas que se da desde los técnicos que trabajan en la Intendencia. En el tema de la pasteurizadora, ¿en cuánto tiempo estaría culminada la obra y en cuánto tiempo funcionando? Bueno, por lo que nos manifiesta la empresa, y yo pienso que sí, porque la empresa tiene 60 días, tenía, ahora tiene mucho menos días de entregar esa obra, y ya nos dijeron que el 15 la entregan. El industrial ya está importando los equipos y sería de cuestión de armarla, que no sé, el industrial no es de acá de Artigas, yo no sé qué tiempo le llevaría el armado. Lo que sí, bueno, aprovechando que en realidad serían los productores los que tendrían que transmitirle esta noticia, es decir, nosotros a fines de enero se va a hacer una asamblea ya para el nombramiento definitivo por dos años de las comisiones directivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!